esto es cómic y cos señoras y señores bienvenidos a un episodio más de cómic y cos este es nuestro episodio número 813 grabado el domingo 28 de marzo del 2000 21 con chicos es el primer podcast grabado y producido en el salvador para verdaderos aficionados de cómics en este episodio muy pero muy especial tenemos a todos los chicos grabando desde sus respectivas casas bienvenido chico man hola qué tal bienvenido brito man bueno bueno bienvenido sensei hola chicos yo soy omar man como siempre produciendo el show para todos ustedes si no ven a julius no ajusten su computadora lo que pasa es que no podía porque ya está de vacaciones en julius que está usando está usando el filtro de sensei hoy vino disfrazado 16 como él es un nombre de los comisión imposible solo de hacer ahora ambos en greco me hubiera salido con la mía si no fuera por estos molestos niños son universos paralelos en que el látex en la piel perfecta la masita de behavior ha venido el día de hoy muy seductora y va a venir a este abriendo el mike o como dice aquel mic eso y con eso le va a hacer carizas a los productores ejecutivos así que pulsos los productores ejecutivos ellos son en esta ocasión iván de dios pérez striders final groups 30 simón rodríguez pérez quizá el silva que se volvió a reenganchar para otro mes más gracias andrés rosales mendoza carlo brendo el compadre pico monfa y benigno mandujano y su esposa así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos nosotros señores vamos a empezar este fabuloso episodio recordando que usted también puede ser productores ejecutivos visita comicicos.com y apriete en cualquiera de las dos opciones para hacerse productores ejecutivos usted también así que las dos funciones nos ayudan así que escoja la que más le sirve a usted la que más le guste pues coja las dos no importa también si quieres coger las dos dele la masita de behavior igual se pone de contenta con cualquiera o puede ser como benigno que en pareja si uno uno una una opción y el otro la hay de todo tipo de fantasía que se pueden lograr señoras y señores nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con hablando de fantasías aquí está la fantasía de hollywood que van a hacer dinero un año completo de estar escuchando para que dijeran no en realidad no está tema sí como como los rehenes que después les ya hasta se caen bien con los secuestradores no lo que pasa que antes de cada show una hora antes me pongo ahí reggaetón cualquier cosa oigo 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 que 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 bueno la número 5 el courier película del empleado favorito de del sensei que le lleva las figuritas esa es el que abre las cajas y le jode la caja que va adentro y de la figurita cara un gocule pasoso y el superman con el chajazo aquí como que escratos después bueno bueno el courier sí hizo un millón le corte el colocho bueno hay que acordarse que este es como que no o sea es domingo pues no he llegado al final o sea que estas son figuras estimadas ya proyectadas proyectadas por lo que entonces bueno ese lleva 3.4 millones la número 4 chaos walking o el caos caminando esta una con tom holland y la daisy ridley rey eh esta hizo 1.2 millones ya lleva 11 millones en su en su cuarto fin de semana perdón la número 3 tomi jerry eh creo que bajo no no se mantuvo en la posición eh esa hizo 2.5 millones el fin de semana pasado bueno este fin de semana perdón eh y lleva 37 en los estados unidos esta raya y el último dragón está todavía sigue bien que número está raya uff ya eh esa hizo 3.5 millones y ya lleva 28 millones en su cuarta semana y el debut de la semana es nobody o nadie que esta es una película con el chavo de Better Call Saul el Bob Odenkirk que sale que sale haciendo un John Wick o sea él es un ex asesino que se mete ahí bueno según la película sale que él en el metro ayuda a una chava que le están como acosando a alguien y después le caen encima todas las pandillas de la ciudad pero él como él es ex asesino le pega una reverenda verguera a todos entonces ahí está el tipo son 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 es reconfortante verla le den pija a todos los cabrones sí entonces el tipo es actor cómico pero aquí se metió una un rol de acción a ver qué onda se ve interesante a ver cuándo viene como que muy musculoso ni nada no no yo creo que va a ser así por técnica la 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 y este músculo bien desarrollado el del dedo del del gatillo puta puro no digo qué vea el poste sale rodeado de puños pegándole sí 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 ya se lo ha visto eh vi un clip ahí en en youtube pero el clip era creo que de las primeras peleas cuando todavía no no había vuelto a entrar en calor así con con las peleas porque él está pegando de gran cachimbea o sea él dan cachimbea pero también lo lo verguen un poco es que la técnica de él es pegarle a los puños con la cara ah en la cara de piedra el voz bueno eso es el box office de este fin de semana yo leí te coman el eh que ahora hay hay cómo se llama el el mercado internacional es el que está en efervescencia porque estrenaron king con el eh esta semana el veinticinco de marzo correcto y ahorita han recolectado ciento veintidós millones bueno sí el eh hace unos meses hubo una noticia de que el de que primer año en toda la historia creo que China ha generado más por China más box office que Estados Unidos eh también en muchos países donde la pandemia pues la la contuvieron bien la la manejaron bastante bien eh eh donde pues han podido salir no hay mucho más tiempo no aquí no es uno de esos países por cierto pero aquí han salido a las películas pero otra cosa ah que la marra va y es frenado ya están dando Godzilla versus Coke bueno normal en México le estrenaron no sé si en el en el en el grupo de telegram la gente ha hablado ah algunos ya la vieron parece que sí algunos ya la vieron te digo que a mí esa 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 oferta de una cadena de cines que no nos patrocina de setenta dólares por alquilar toda la sala para veinte personas me llama la atención bien decir ¿cómo? te la desinfectan bien antes de de espero esas son de las cosas que todavía no sé pero te ponen los tiempos también entras 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 en la película el Snyder Conn entras entras en traje de Godzilla así haciendo cosplay te aseguras que no entra nada no entra nada no entra nada no la pagáramos entre nosotros cuatro y nos sentamos alejados es un poco más de bolas pues sí y más que hay una tarjeta de crédito ahorita que te está dando los datos que salen en el menos centro los cuatro sentaditos compartiendo una un bolado de palimitas de maíz me estoy lamiéndose las manos agarro la coca cola del de a la par y huaputa porque pagar setenta pesos para sentarnos las cuatro escupitas los cuatro peores asientos no los primeritos en el centro ni siquiera los primeritos al centro los primeritos de lado oliendo de las patas a Ruxil así me tocó ver Endgame a mí no y las palomitas de dulce todas pegajosas ni siquiera las que solo tienen sal bueno yo se las voy a aventar pero no creo que lleguen esta es la parte del show donde normalmente hablamos de las noticias pero como este episodio va a ser de open mic vamos a mejor a adelantar la sección de él y y y y y y y siempre pero pero hasta va a ser el tico yo ya tenía las noticias ya sus en sus tabs y hay que explicarle al sensei que cuando ponemos una gráfica hay que apagar las cámaras en ese si ah y como le hago ahí ves ahí va a haber hay un icono que tiene una cámara ajá a la parte del micrófono cabal en la parte baja de la de la de la pantalla de la página acuérdense que esta cosa acuérdense que uy va no vayas a enseñar que a veces anda pantalones ahí está bueno este este dicen 10 como ya estamos cerca de la semana santa la semana santa entonces eh ahí los del chat eh del chat de telegram muy amablemente sugirieron el tema de 10 curas o padres o sacerdotes así vergueadores veras ah mal mal y ahí no entra como que se llama jesus christ eh el no es sacerdote él es profeta es el hijo del mero colacho entonces eh bueno el número uno alexander anderson del anime helsing él es un paladín del de la división escariote que es una división oculta de la de la iglesia católica en ese universo no sé si pasaba en la realidad que eh que es la encargada de pelear contra monstruos o sea que ellos son los que exterminan vampiros bombres y así cosas sobrenaturales ajá entonces este tipo le han modificado genéticamente para hacer que tenga un healing factor ah se que lo habían modificado genéticamente para darle más dientes también yo creo que regenera dientes que no se le han caído ajá él normalmente ajá que no se lava los dientes le sale uno nuevo ajá no lo mata tipo blade eh no 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 este si lo mata a cuchillas eh y deja ver eh ah bueno ya no sabremos jamás sabremos el número dos el reverendo book de firefly no que aquí lo vemos en su foto de hola nenas es la parte de atrás del libro que ha escrito la reverenda cogida que le voy a dar la voy a hincar macetas bueno este chavo eh viajaba con la tripulación del firefly eh del serenity perdón o que era serenity serenity se llamaba serenity now eh la onda es que de repente salía el tipo el sacerdote bien tranquilo bien pacifista salía no que los criminales les daba una explicación bien detallada con conocimiento interno de como funcionan las pandillas como cosas criminales cosas de estrategia militar y el amargo algo raro aquí entonces si sucede que el tipo estuvo en el ejército su su nombre no es eh book o sea el mató un chamaco llamado Daryl Book y tomó su identidad su su nombre era Henry Evans spoiler por cierto este número tres Michael Kovac de las de la película de Mario que se llama El Rito que salió 2011 no El Brito El Rito este era el hijo de un como se llama bueno un dueño de una funeraria que no quería trabajar en el negocio familiar entonces decide entrar a un seminario estudiar algún algo alguna carrera en el seminario pero al terminar su estudio su plan era renunciar a sus votos entonces básicamente le iban a pagar la educación y obtener una educación gratis pero al final como que le me le gustó entró a un curso de exorcismos y conoció un padre que se llama el padre Lucas que tenía una una paciente ahí que estaba queriendo exorcizar entonces la película trata de cómo le exorcizan el demonio que se llama Bal a la chava esta y ¿dónde se lo sacan? a ver jamás lo sabremos porque es de terror la película así que ya se imagina el número 4 el padre ángel de la película el día de la bestia esta es una película española española tíos el título en España era el día de la bestia flipante esta es la del 95 es fíjate que es de terror pero comedia oscura digamos o sea que es terror comedia este chavo al inicio de la película anda diciendo de que él quiere hacer todas las maldades que pueda así cosas horribles quiere hacer y la mala putz no sos sacerdote eventualmente revela de que lo que quiere es hacer cosas malas porque él quiere tratar de venderle el alma el alma al diablo pero porque sabe que cierto día va a salir el anticristo va a destruir el mundo entonces él quiere entrar así ese círculo de satanistas para poder matar al anticristo el viejo truco de vencer al malo desde adentro el número 5 Nightcrawler una historia donde Nightcrawler entró al seminario para convertirse en sacerdote esto es una miniserie del 2002 desde los inicios él siempre ha sido bien religioso lo presentaron como alguien bien religioso católico por cierto entonces pero ya está el 2002 que lo llevan en esa dirección el personaje entonces ahí está como que con sus crisis de fe y que bueno tiene que usar un volado para la onda que le disfraza la identidad para estudiar ahí porque sabe que su apariencia no es como que muy apropiada más la cola pero después le hacen retrocontinuidad a los estudios sale que que él nunca fue sacerdote sino que le manipularon la mente para que él creyera que había sido sacerdote por un grupo de malos que el plan era hacerle el siguiente papa una historia choyada bueno no es muy bueno como es tan fácil verdad es tan fácil hacerle a un otro a un cura eso es como que te den un trabajo una fórmula ya bien establecida hay un plan de carrera bien establecido número 6 steel magnus uy que chiquita la imagen ahí está en una postal el steel magnus este es del anime toaru mayutsu no index que ya es obligación es entre los estatutos del 10 en 10 que tengo que mencionarlo al menos una vez ya saben que es la serie donde hay mara con poderes y también hay magia entonces él es de la división de la iglesia anglicana llamada necesarios que se llama así porque para la iglesia es un mal necesario que tienen que usar magos para combatir contra magia que es magia para la iglesia es un pecado es malo eso entonces el poderes usar hechizos de fuego más que nada puede invocar esta criatura de fuego que llama innocentius y bueno se hace amigo del protagonista conviene llamarle calcifer si se perdió una oportunidad si jugara Warcraft le pusiera Ragnaros el número 7 Jesse Custer de la serie Preacher predicador él él tenía su seminario estos hay predicadores en los estados que ellos si se pueden casar y todo ahí depende de la rama de religión que es de donde sean él en su caso se lo obligó la familia porque él tenía una una relación bien complicada bien adversaria con la familia de parte de mamá que eran abusadores controladores así bien hechos mierda entonces lo tenía ahí casi que prisionero y le dicen va te vas a ser predicador pero en eso le cae la la maldición esa de de la voz el ser angelical ese que lo posee y que le da su poder y en ese momento por lo menos en el cómic ahí se muere toda la congregación que él tiene y ahí decide no vamos a la mierda el número ocho el papa de batalla battle pope battle pope este es por robert kirkman y tony moore que el cabal mismo de walking dead y de invincible ellos en el 2000 tenían una compañía independiente que se llamaba funkotron que publicó este este cómic que después lo lo republicó image ya cuando se pasó a hacer otros cómics y este es un papa que le valía en chón a todos sus votos era pisón era así drogo y alcohólico y todo lo que era pero entonces llegó the rapture llegó así el fin de los días la tierra fue invadida por demonios entonces viene dios y le dice va te voy a dar un chance a ayudar a la gente que ha quedado aquí le da poderes lo hace más fuerte y le manda jesus para que lo ayude él es el sidekick así que si quieren si les cae un rayo compren este vale el número 9 jacob fuller de from dust till dawn es el el protagonista de la película la favorita del sensei de esta película este es harry kaitel que él era un también un predicador ahí tenía su familia con él se estaba retirando porque él ya no sentía la misma fe que tenía antes pero en eso cabal así los secuestran me quedaba un día para mi para mi jubilación dice bueno los secuestran básicamente y termina en un bar lleno de vampiros entonces ahí como que o me vuelve la fe o me mata así que ahí tuvo una reconversión bastante drástica y al final de la película ya había recuperado la fe lo suficiente para bendecir agua entonces le echaba agua bendita a todos los vampiros y ahí tenía su escopeta y su bate de béisbol que con eso hacía una cruz y también disparaban los vampiros está bien él y Danny Glover se miraban y no le decían ya estamos demasiado viejos para esto estamos muy viejos para esto y número 10 Fray Tormenta ¡Hola! Fray Tormenta este es un superhéroe de la vida real papá fíjate estaba leyendo la historia de este tipo es inspirador realmente este es un sacerdote mexicano que que es por 23 años eh estuvo como luchador de lucha libre para pagar y mantener un orfanato que él tenía que él había fundado en la casa hogar de los cachorros de Fray Tormenta con como más de casi 300 niños y la cosa es que este ponerle que en su juventud él era alcohólico drogadicto y todo pero se se dio vuelta a su vida hasta entrar a ser sacerdote y y bueno ya lo ordenaron y todo y ya lo mandaron a México y ahí fue que fundó el orfanato y pasó haciendo eso toda su vida o sea el tipo es impresionante pero se sabía que él era ah bueno ahorita sí yo lo encontré en wikipedia espero que no lo tenías que decir no pero mira así rompiendo la regla un poquito eh él daba misa con máscara ahí salen varias fotos no ya entrenó su sucesor hay un fray tormenta junior y para que sea apropiado de la lista él sale en un cómic un cómic mexicano que se llama místico el príncipe de plata y oro él es un personaje ahí porque él es el mentor del místico de ese otro luchador así que ahí está el fray tormenta bueno increíble la historia de ese tipo chido y el que le ganó a los a los aliens con agua pegaba para el 10 en 10 ah sí podría ser el Mel Gibson también también ya puede encender la cámara ah ok buenísimo ese es nuestro 10 en 10 y buenísimo el 10 en 10 y no leyó el pdf de instrucciones que le mandé no lo leí gracias también a los fans de telegram por ayudarnos y si usted todavía no está en el grupo de chat de telegram qué le pasa sí hombre mándenos ahí por twitter a arroba comicicos mándenos un at y díganos hey yo quiero que me mandes el enlace para el chat de telegram y ahí se lo le mandamos la invitación hey mira dale dale que me imagino que viene la sección de open mic sí ahorita en este momento es el momento de vamos a abrirme la carnita de hoy es un open mic la sección de la carnita carne carnita carnita para ti así es y hoy ahí va todo hoy vamos a hablar de todas las cosas que hemos estado leyendo viendo etcétera así que cocina y todo hoy que estás hablando del chat de telegram y todo eso me acordé y había dicho que lo iba a anotar y no lo hice lo que me acordé es de que en el canal de discord bueno en el canal en el chat de telegram nació la idea de organizar partidas de dungeons and dragons entonces ahí uno de los hoy escuchas no me acuerdo quién de corinthia de corinthia era se voluntarió ahí para para ser el el moderador y no sé si va a ser el dungeon master al final entonces en el discord vos ya hiciste un canal un canal de chat y aparte para organizar hay un canal de texto para organizar toda la cosa pero también ya hay un canal de voz disponible para la hora de la para la hora de la ¿cómo se llama? de que ya van a la sesión de la sesión exacto y según estaba viendo también tienen ya un bot ahí que es el que les va a ayudar con toda la parte de del juego en sí verdad que hay bots especializados para Dungeons & Dragons que es para hacer los personajes no sé si no sé si para hacer los personajes pero sí creo que para toda la parte del rolling de los dados y toda esa cosa toda la parte probabilística pero ahí te mandé uno que era para coordinar horarios que simplemente era como un sign up sheet así donde ¿quién va a jugar? yo yo pero ahorita están ahorita están leyendo un montón porque no es así nomás de vaya juguemos y vaya si no más bien es vaya toma esta biblia y léela ya y luego te metes a este website después la que más porque Dungeons & Dragons es patánico y luego te metes a esta a este website a donde vas a ver los cambios que han habido entre todas las versiones para que estés al día con la versión más actual de la regla y luego tenés que llenar estas hojas porque traemos una hoja donde tenés que llenar tu carga bueno esa es la de personajes es estándar la del personaje es una solo una hoja me acabo de acordar con todo eso de cuando jugamos Axis Analyst yo también Brito Brito te toca te perdiste pero aquí no te puedes dormir en Dungeons & Dragons sos parte de un grupo o sea no es como bueno ¿quién quiere hacer algo? Brito yo despertan a Brito bueno dados tienen que rolar un 10 para despertar a Brito todos arrancados y solo el sensei y Julio casi clavados y de ahí te faltó decir que íbamos como a las 6 de la mañana y esta era la fiesta de fin de año no era era en como se llama en ofensiva ah en la ofensiva o sea que un disparo y ustedes y ustedes juegan un juego de guerra más emocionante salir a ver así por la ventana con camisa roja o con camisa mira para limpiar nuestra mente juguemos algo que no tenga nada que ver con esto si estas son las instrucciones estas son las instrucciones que lo lleva que lo lleva lo va guiando como se dice en lenguaje de John Johnson John Johnson y San Jolo San Jolo y la 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 fíjate que sí pero lo que están ahorita de acuerdo porque como son de múltiples zonas horarias no se va a llamar el espíritu de su vida y se parció no se va a llamar bueno asumo que estaba diciendo Omar de que de que se están poniendo de acuerdo las horas estaba hablando Omar de los premios que va a haber para los que jueguen que iba a donar que van a donar un Toyota pero no es un Toyota un Toyota un Toyota ah pero ahora un Toyota a bien un Toyota que lo mandan como NF va a tener que rebotear fíjate no sé por qué ahí está ahí está ahí está que apretaste que no pero a ustedes no lo has escuchado tu equipo Kawasaki maquina por qué siento que ya no está ganando o qué onda cómo no se marca Kawasaki y te coman si no ya maquina yo ya siento que hay que cambiarla fíjate todo esto que estamos diciendo nos está grabando porque no hay nombrados con el USB y se paró la grabación del audio o sea que vamos a tener que retomar quiero ver entonces entonces ahí nos quedamos edición edición por fin no se trabó no esta onda del del USB está todo todo malo en mi compu menos mal que estamos no en vivo así podemos editar vale déme chancecito voy a poner aquí un stop record ahí nos decís cómo comenzamos espérate que ahorita como corrí el hijo de Lewanda en el open nick que ya estamos en open se están metiendo en terrenos no metidos pero está chiva la serie me gustó la foto del del Winter Soldier pero del del US Agent pero que han puesto al viejito de Up si es que es que tiene una gran gaveta el voz y la nariz es rara también puro Popeye yo lo primero que empecé en vez del de Up yo empecé en Popeye también y otro meme que había ahí que era cambiar el IndieFizer Omar lo que cuando pides en Amazon y cuando te llegué el paquete y el primero era Rick Evans y el Chris Evans y el otro chateaste la complicada ya tenía COVID mi escritorio se congeló listo se quedó trabajo ah no no sería raro fíjate que está mi computadora yo estoy conectado en la laptop y siempre en otro cuarto en otra casa y se fue con el túnel estamos con la otra compu ahí se ve tu computadora como que está echando humo Omar y eso es tu casa tiene precedentes el USB el que está raro en esa máquina US Engine vos crees que Omar vos crees que Omar cuando estaba en llamas la máquina habrá dicho creo que me va a tocar cambiarla voy a cambiar máquina con el escritor así emocionado me acordé del trofeo que le iba a ganar a Brito ¿qué pasó? el trofeo que le iba a ganar a Brito el trofeo sí cuando cuando del partido de técnico tuve que ver esa caricatura otra vez y que se chiva ¿cómo se llamaba el señor? señor Scott señor ¿qué? no era el el ingeniero Buchanan ingeniero Buchanan contacto y la explosión centrada en la cara la explosión literalmente la cara le reventó así le dice el director de la universidad ¿a dónde nos habíamos quedado? Omar está diciendo que la zona de los horarios sí los de los horarios ¿pero se vio lo que estamos diciendo nosotros? no en el audio no en el audio se grabó donde se cortó y en el video no se oía en el video sí en el video sí es normal pero vamos a repetir esa parte ahora entonces los que están están conectados de diferentes partes del mundo entonces para coordinar eso están viendo ahorita la mejor forma de poder estar porque sí se requiere como cuatro horas más o menos para un partido ¿pero qué tanta diferencia de horas están entre todos los chicos creo que la mayoría de los que están en el canal son de son de América no hay europeos ahí sí tiene que ser domingo tipo 11 para que estén 8 de la noche ya lo que no le han dicho al que está lejos es que sí vamos a jugar el domingo sí sí miércoles la cámara que está un poco lenta pero sigan ustedes eso no requiere que apague nada continúen prosigan prosigan este bueno así para que Omar que crean que nos trabamos no pues sí entonces si 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 les interesa pues jugar Dungeons & Dragons con gente bien buena onda que a veces hasta se ponen filosóficos en el chat pues ahí está la opción de discord de los geicos ahí nos mandan correo para entrar al canal de telegram o directo al de discord pues ahí a comicgeicos arroba gmail.com no estiman que ya va a estar eso bien chivazo no sé nunca nunca depende vi corintern ahí lo vamos a exigir cuando pero evaluaciones trimestrales pero ahí en ese chat con una voz pero en ese chat de 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 discord ahí se están poniendo de acuerdo ahí pueden ver la fecha cómo va avanzando gracias vos en el espacio por tu comentario la cajita miren este y usted de aquí quién le paga a jugar brito ¿sí cómo a jugar? no 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 sé ahorita cómo está la cosa los cómics en el grupo de día en día de los geicos no están los cómics no nos han invitados el grupo no meros espérame espérame un momentito espérame un momentito que no sé si salió de última tumba está abajo del escritorio cuando vuelva la cámara abajo del escritorio te voy a dar el teléfono del que me vende las computadoras hombre sí pasámelo porque ya vi que esto está jodido bueno no mal no fue el lunes el lunes en vivo no vieron que el meme el meme de todos los que le han sacado a la a la megan y al harry que el la megan así ay sí harry se está ambientando a vivir en 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 estados unidos y él no encuentro 3080 aquí tampoco no había una que decía bueno al fin puede ir un strip club sin meter dinero con la cara de mi mamá de mi abuela de mi abuela a ver qué pasó porque está tan complicado que me devuelvan mi piso no hombre todos pagamos lo mismo hola 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 bueno ahora yo creo que sí te escuchamos te escuchamos porque a ustedes no los escucho ahora what the hell no no se escuchas no sabes que eso pasó eso pasó en la fórmula 1 esta semana que un tipo uno de los pilotos el Kimi Ray me escuchas me escuchas no no te escucho pero me estás contestando y eso pasó ahí en vivo sí se oyó como todos lo pasan y cómo me estás contestando voy a llamar que joder el huevo estamos grabando no el video no hemos parado de grabar el audio es el que ha estado todo pero el video de tu lado se oye se deja de oír en ciertos puntos ahorita o sea las veces que no los oigo se ha dejado de oír se ha dejado sí bueno vamos se perdió buen material ahí espérate vamos a ver entonces como les decía están ya en la parte de la coordinación por las zonas horarias hay un montón de 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 gente que están de diferentes partes del mundo tratando de jugar este juego online así que métanse al al canal de Telegram mándenos ahí que quieren ser parte de eso o búsquenos ahí también en Discord ahí está el canal se llama Comigicos si usted vive en China o en un país así de horarios súper lejos métase Mara lo necesitamos métase hace más fácil todo sí sí no es que mira necesitabas alguien de China y alguien de tipo España Francia por ahí así se promedian las diferencias de hora seis horas de un lado seis horas del otro para que siempre haya alguien súper bien jodido y otra alguien bien feliz pero se promedio toda la felicidad y quedan todos tranquilos este bueno a ver a ver cuándo se organiza ojalá nos avisen por el chat de Telegram porque hasta ahorita no nos ha invitado no si la invitación está abierta y lo que pasa es que hay que meterse al chat de Telegram no 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 a nosotros que nos manden específica embosada yo quiero recibir un pobre que diga D&D físico físico a mi oficina no sé cómo van a averiguar la dirección pero yo lo quiero en la oficina y señor dombrito señor no y llega tu papá a jugar súper bueno después de ganar ahí el campeonato de tenis para jugar para ganar el campeonato de tenis y le llevan su trofeita bueno también aprovechando que venimos saliendo del del box office la esta es la noticia esta de que como ya salió en mercados en algunos mercados internacionales incluyendo acá la película ya está en IMDb entonces hay Mara que Godzilla Godzilla Kong entonces hay Mara que está haciendo reseñas malas de la película le está poniendo uno pero pero el comentario es que vamos a no queremos ver películas Warner o le vamos a poner mal puntaje a todo lo que no sea el universo Snyder hasta que no salga la siguiente película de Zack Snyder del universo DC ¿crees que le va a funcionar ese tipo de presión? se van a hacer oír o sea está bien que que Warner se dé cuenta que la Mara quiere ver esas películas pero pero no van a joder otra película por eso estaba así en este punto estábamos en antes que saliera el Snyder Cut y después puta lo hicieron entonces por eso si se hubieran quedado callados no lo hubieran hecho pero mala onda para los de Godzilla Kong que se están cagando en el rating de ellos después van a salir los de Godzilla vamos a calificar mal el nuevo Snyder hasta que no nos arreglen Godzilla Kong entonces no es así la onda ahí pues son idiotas eso yo lo que le dije es que el impar a mí estoy bien pequeñito ponerle de punto uno no sé por lo menos es que en Rotten Tomatoes no hay un embargo o sea como no ha salido oficialmente en los estados entonces siempre hay como que un periodo así donde no no dejan nada pero donde está ahorita es IMDb no sé cuánto está ahorita sería buscada bueno pero yo no me toco porque van a hasta que salga algún spoiler era ahí algún comentario ya me spoilearon eso este yo le caí al chiste a ver IMDb 7.5 sí era de 7.6 a 7.5 al parecer ese es el bajado no están haciendo nada la forma más efectiva de hacer eso de hacer la voz creo que alguien lo dijo por ahí es o lo compras o la rentas donde no hay HBO Max o la ves varias veces en la plataforma para que vean el número de tráfico que hay ahí no hay que hacer otra sí pero entiendo que pueden dejar la computadora encendida y ir haciendo cualquier bajosada que no le pasó a la vista de Wonder Woman no sé no he visto números no sé qué tipo de estadística porque obviamente todavía hay Mara viéndola no sé cuál fue la medición pero no hizo no tuvo tantas vistas como Wonder Woman lo que leí es que al final del fin de semana estaban 2.2 contra 1.8 pero es un problema eso justamente lo que acabas de decir porque son 4 horas contra 2 son hay muchas cosas ahí Wonder Woman este Navidad todo el mundo sí es comparable cómo contará ese cómo contará ese algoritmo tipo como yo la vi que asumo que mucha gente la vio así que vi las primeras dos horas y después vi las no sé si lo contará como dos vistas como una sola vista a ver a ver imagino que tienen así como que de dónde a dónde se vio para saber cuándo la Mara perdió interés en alguna película son bastante completos sí ahora con el sistema de streaming toda la información tenés sí hasta te activan la cámara y ves que estás harto y qué raro que este tipo la vio en esta casa en El Salvador y también en esta casa en Francia el día siguiente el día siguiente son algo sospechos no estas son a largo plazo y eso viene a otra noticia que pasó el lunes que pues la la CEO de Warner Media este le echó tierra totalmente al Snyder Brothers este diciendo sí nosotros le dimos la la oportunidad ya hizo su película ya los fans ya lo hicieron pero nosotros vamos más adelante y tenemos un todo un universo de diversidad y todos en el DC y Walter Amada y todas las cosas pero no es eso se los traduzco se los traduzco pero nosotros somos y nos valen verga los fans eso es lo que están diciendo los de Zack Snyder pero como no sabemos los números realmente eso es cabal o sea como pueden haber dicho o sea ese artículo a lo sumo lo escribieron domingo para ser publicado lunes todavía no existían los números entonces sin como un negocio honestamente tienes que ver verdad no es por relaciones públicas hubiera dicho bueno miren vamos a ver cómo está cómo qué resultado tiene qué beneficios aporta pero eso sí mala onda y en esa misma si mal no recuerdo fue que le dijeron mire hay otra película que también tiene un corte alterno que alguna gente está pidiendo que es la Suicide Squad que quieren el corte de David Ayers que según él llegaron y bueno no según él llegaron y le reeditaron la película de otra forma entonces ¿cuál que la hizo? ¿cuál fue? no es el que está haciendo la secuela fue la empresa que hizo los trailers no sé quién entonces también inmediatamente dijo no no se fue tanto por la tangente dijo directamente no yo no entiendo porque un montón de películas antes que eran en video sacaban el director de Blade Runner Superman 2 o sea saber qué dificultad es ahí porque tipo con esta de SACnet tengo que meterle como más de 70 millones para para dejarle bien los efectos de escenas que estaban solo en preproducción o en producción sinceramente a vos a ustedes nosotros si nos dijeran vaya Mara aquí está la versión de Suicide Squad de David Ayer pero los efectos sorry no están no están terminados la vieran yo sí la vieran yo la vieran yo la vieran pero ahí está por ejemplo por ejemplo Rick acaba creo que sacar eso cuando vio el Donald Scott que pues siento que no le gustó mucho yo ya tengo algo sin saber todo esto yo la vi en su momento cuando salió ahí lo compré casi que inmediatamente a mí no me molestó porque uno sabe lo que lo que hay detrás si sabes a lo que vas no es como que me dieron gato por libre no 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 y la verdad a mí me o sea me interesaba mucho más la historia que 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 los efectos la verdad yo quiero saber qué pasa mira como decía en este punto estuvimos algún momento para el Snyder Cut y se hizo al final o sea que no puedo decir categóricamente no lo va a ser jamás Werner porque quién sabe sí porque así negaron la verdad que decían que ni existían ajá tal vez va a ser el gran exitazo y lo van a sacar pero bien sincero el Snyder Cut si lo hubieran sacado como como película así como 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 el main movie cuando salió en vez de la versión del otro chavo sino que hubiera sido la de Snyder ni a no hay ninguna manera en el mundo que hubiera sido cuatro horas para empezar entonces había que cortar todo lo que presentó Zack Snyder en el Snyder Cut a dos horas o a un poquito más de dos horas tal vez si le daban chance igual hubiera sido Chivo o ustedes creen que ya ya hubiera hubiera sufrido yo creo que si había donde cortarle él dice creo que se los se los comenté que hay tanto una versión de seis horas como una versión de dos de tres o dos horas o sea tiene todo un rato la de seis horas la de seis horas todas las las escenas que están a velocidad normal son cámara lenta ahora vaya por ejemplo tienen razón yo no yo no le haya sentido al canto de las señoras que estaban ahí en la costa son los voliendo en la camisa al acuamá verdad y así podemos ir empezando a quitar pedacitos tras pedacitos ahí hubieran puesto la aleluya cuando ella le olió la ropa lo que iba a decir antes que me interrumpieron era que que la que también en ese momento cuando Zack Snyder estaba diciendo él no había sacado su Snyder Cut y por eso él tenía esa espinita y él estaba a la par de los fans y yo ahí está y cada rato sacaba volados en Twitter así una foto de producción de su versión para grabar ah Zack Snyder Cut existe ahora con eso del Snyderverse estoy también dudando o sea por un lado digo bueno puede ser pero por otro lado estoy dudando porque ya se sacó la espina entonces ahorita como que le puede valer verga pues haga más películas ok si me contratan bien si no voy a hacer mis otros proyectos que tal que sube a tener alguno y es una película desde cero pues no es que una película de cero entonces puede que que la Mara diga ah sí queremos y él no porque estoy haciendo esto otra cosa pues no ya perdí el interés me están pagando más por hacer esto ahí quiero ver este esa es una de las cosas que me molestaron de esa de esa entrevista de la señora aparte de de no irse con evidencia porque es mujer y todo deja las mujeres no 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 entonces ella dice le dimos la oportunidad a SAC de terminar y eso es mentira porque quien abrió todas estas puertas para promocionar a HBO Max fue AT&T no fue Warner Mee o sea realmente la lo que están especulando es que hay una guerra ahí de o sea un señor lo explicó no les quise mandar el video pero son problemas de empresas o sea llega AT&T compra Warner en 2016 son los conquistadores yo ya eso ya lo viví verdad que te sentís como que puch qué nos van a hacer entonces como que hay una cosa AT&T es 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 telecomunicaciones la OT o sea son son totalmente incompatibles pues las las visiones de negocio entonces este están como lo voy a poner así en términos bien simples están resongando pues adentro de WarnerMedia además del problema que tienen ahora de que hey por qué no hicieron siguieron con esto si están dando estos números pues porque al parecer los números son bastante atractivos para el corporativo entonces es incomprensible fíjate que estaba viendo otro podcast donde está quemando la pata así se me acabó el corazoncito y cuando lo estuviste viendo el lunes a las 8 de la noche mientras grababa es nuestro aniversario ¿qué te hace ese podcast que no hacemos aquí? espérate que ya nos va a decir otros nombres espérate espérate no la onda es que uno de los chavos del podcast Gerardo uno de los chavos del podcast decía que bien buena onda Amara decía inconcebible que DC Warner en todo este tiempo o sea le tomó 400 millones y dos intentos hacer una buena película de la liga de la justicia o sea si son los héroes más palomas del mundo pues solo Batman y Superman solo ella ya se escribe sola entonces sí es esa cosa de la cultura de Warner que que vende menos no sé de los personajes dicen los primeros alguien de cómics y nosotros hacemos películas de 100 millones no creo que sea solamente Warner porque en Sony les costó sacar una buena movie de Spider-Man y no fueron gallos nunca pudieron y bueno Fox X-Men no pudieron tampoco entonces no es no es bueno pero no es tan fácil creo yo eso o sea tiene que hacer un montón de cosas que tienen que ponerse bien en el en esta época yo hasta siento que eso de que no 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 vamos a hacer la de la versión de Ayer no 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 puede ser hasta estrategia publicitaria para que la Mara pero la experiencia de las otras películas la de X-Men pegó entonces nomás pegó hizo pisto caen los ejecutivos así como como buitre y así son los buitres así suenan pero cuando son en animation y llega y bueno ok ya vimos cómo pegó entonces tenemos que hacer esto y los directores los que hicieron el buen trabajo que la hicieron pegar como que ok bueno y de repente ya vimos cómo lo hicieron ustedes como ya vimos cómo funcionó lo de que vamos a meter a Brett Ratner quién fue el que hizo la last stand cuál fue la que levantó el barco este magneto y la last stand la esa fue el puente el puente bueno solo para acabar el último de lo que va a ser Zachary mira ahorita está en un punto que tiene dos contratos de podría tener un contrato de exclusividad con HBO Max AT&T o Warner y un contrato de exclusividad con Netflix está ahí entre con Walmebol entonces ahí mismo se puede acabar tú también bueno cabrones me trataron mal o ya estuvo ya me cansé de esto me voy con o simplemente bueno está bien lo voy a hacer Henry Cavill no fíjate que está diciendo Witcher Ben Affleck está harto de Batman ya no quiere ver más Ray Fisher dijo bueno este está freado porque tendría que irse definitivamente no bajo Warner porque quieren hacer pomada pues no leí es que está lleno de Chambers pero les digo Ben Affleck dijo miren con una condición nada más de eso salvar si después de la de Muchetti este si dirige Snyder y no no pero cuando salga quién sabe en qué van a estar los otros actores y cuándo se va a poder y si se van a alinear las horarios por eso por eso una miniserie con que no es la Justice League habiendo tantos personajes y haciéndola que por ejemplo como la está haciendo ahorita Disney en series de televisión para que una película así espectacular si el cine se está yendo pues el hombre plástico y hula hula y la pena este bueno moviéndonos ya saliendo del Snyder que va a ser de cuatro porque cabal mira o sea es que la calidad del Winter Soldier y la calidad del Mandalorian es de de cine yo nunca pensé cuando nos anunciaron que íbamos a ver eso el Mandalorian es aunque como dijo Omar verdad por por la cosa esa como es que me que se siente un poco claustrofóbico un poco yo no lo siento si me gusta yo lo veo y el método que hayan usado encontraron una manera de hacerlo barato gracias a Dios gracias a Dios no sé si ocuparon la misma técnica con Winter Soldier y The Falcon pero eso se ve increíble a mí me encanta como se ven los efectos del Falcon volando y haciendo todas las cosas que hacen pero por eso solo hay una secuencia selección por episodio porque eso es caro pero visitando el viejito bueno en la historia en la historia bueno en otras noticias el Keanu Reeves tiene un cómic no Keanu Reeves tiene un tiene un cómic parece que él está coescribiendo un cómic que se llama Berserker pero pero así sin es como Berserker sin vocales solo es BRZR KR a través de Boom Studios entonces ahí él hace el papel de un guerrero que tiene más de 10.000 años de vida ¿cómo él hace el papel? o sea es que el arte si lo el arte ¿se ha pasado en él el arte? es él ¿es él? ah ok y él y él con su look de John Wick para empezar es que como está grabando John Wick está igualito entonces sí parece que no sé si ha salido realmente no he buscado así si ha salido el cómic pero ya por lo menos anunciaron una una serie una película y serie animada en Netflix entonces que en la están ahorita haciendo el casting del personaje principal perdón el jueguito de video que no funcionó no tiene nada que ver con esto ¿verdad? ¿cuál jueguito? Cyberpunk 2077 ese ahí anda pues ya le metieron varios parches y de ahí me van a jugar pero es diferente nada que ver con esto es otra historia ah no tiene 80.000 años el el guerrero la onda es que que vale vea Keanu Reeves va a ser la estrella y productor de la película y va a ser la voz del personaje en el anime otra noticia Marvel le está siguiendo los pasos a la DC no para variar o solamente al revés entonces ya dice que va a dejar de distribuir cómics a través de Diamond sino que va va a hacer un trato con Penguin Random House que es la misma distribuidora a la que se pasó el año pasado la DC bueno la DC firmó con dos distribuidoras pero al parecer ya como que juntaron todo en una no recuerdo bien ahorita pero sí esta era una de las distribuidoras entonces ahí pues no sé el porqué del cambio puede que Marvel simplemente ha dicho le funcionó la DC vamos con ellos o Random House dijo ya tenemos experiencia con todo lo que hicimos con la DC le podemos ofrecer algo a Marvel mire ya estamos mandando los camiones o los metemos ahí los de ustedes entre medio de un Batman metemos un X-Men ahí tenemos unos cuantos unos cuantos contenedores trabados en el canal de suestro ya va ya va a salir ya va a salir no te preocupes mañana mañana ahí viene una figurita mía que está esperando de Japón tu figurita aquí ahí el cabal el contenedor rosado y el de abajo ya vieron los memes acá está un perro así escarbando la arena que le ponen así al barco un gran huevo del trabajo de alguien y la única excavadora que tiene ahí el nombre del polonito encargado de mis problemas y la excavadora me encantan de resolverlos otro que era la depresión y estrés y abajo memes bueno entonces ahí por ahí mencionan en la noticia que leí de esto mencionan que cabal en el 97 96 97 Marvel compró una distribuidora de cómics que se llamaba Heroes World la idea de que Marvel iba a distribuir todo lo suyo a través de esa distribuidora entonces antes de eso no había o sea no había un monopolio como The Diamond como existió todo ese tiempo sino que el monopolio surgió por eso porque Marvel se hizo exclusivo con esta distribuidora antes distribuían por un montón de compañías no le funcionó y en todo lo que estuvieron tratando de distribuir y que no les funcionó Diamond empezó a comprar otras distribuidoras y hacer tratos exclusivos con todas las demás compañías de cómics entonces cuando Marvel dijo ni modo no funcionó tengo que regresar solo había Diamond entonces ni modo con Diamond entonces ahí fue que tuvo un monopolio todo este tiempo Diamond sacaron declaraciones después de que anunció esto Marvel diciendo todavía estamos vivos Marvel no va a distribuir cómics a través de nosotros pero si va a distribuir otras cosas no se si libros coleccionables juguetes películas así que ojalá mantengan mantengan algo de negocio con otras distribuidoras porque si no va a ser la misma historia pero con Random House y no solo con Diamond pues si yo pensé que cuando hiciste que le seguía los pasos Marvel era con el va a salir el Avenger's Cut no la la van a sacar en streaming al mismo tiempo que el cine la cuido ah si yo también eso pensé que iba a decir ah bueno pero si lo van a hacer si no por eso ahora lo están haciendo ellos y bueno se lo contrario ahora en los otros años ah pero es que lo hizo ah pues no vamos a sacar nunca las películas las vamos a grabar y las vamos a sacar una una bóveda ahora los insultos del año del año pasado le están cayendo a Disney porque no si es que eso es lo que les quería decir que estaba leyendo un artículo bueno oyendo un artículo que que están afligidos los de los cines porque dicen si a si a Disney le funciona eso que la cagamos el trato que vamos a tener con ellos de pasar las películas va a ser malo que de por si cuando dicen saque algún blockbuster siempre se ponen socadas así que tiene que estar en no sé cuántas salas no sé cuántas funciones ponen unos términos bien y como ahora o sea muy te pueden gustar todas las películas pero decía el del artículo quienes son los que hacen más dinero bueno antes de la pandemia quienes eran los que hacían más dinero eran los de Marvel entonces que están los de los cines están así como que uy a ver qué va a pasar con esa que va a ser es una prueba importante bueno lo que hemos dicho es de que dudoso que mueran los cines lo que será bien probable es que mueran las empresas actuales de cines pero la Mara siempre le gustaría salir a a ver las películas bueno les cuento que he estado hoy en este esta esta estos últimos días después de haber visto Winter Soldier fue quiero ver otra vez todas las películas de ya que tengo ahí Disney Plus quiero ver otra vez todas las películas en orden todas todas las películas del MCU y empecé y empecé en la maratón de 49 horas sí no pero no todas de un solo pues o sea una cada día verdad hoy voy a ver Iron Man por ejemplo mañana voy a ver Thor mañana pasado mañana voy a ver y así no lo habías hecho fíjate que no no lo había hecho y le dije a Marco porque le dije le conté fíjate que estoy viendo esto y me dice ah chivo yo ya la vi pero yo la vi en el orden cronológico me dijo yo como así ah sí porque hay unas que son antes ajá que si no la primera tendría que ser Capitán América y me dice Capitán América porque es Capitán América me dice no es Capitán América y Segunda Guerra Mundial sí primero es Capitán América ah 45 de ahí la Capitana Marvel y de ahí empieza con Iron Man creo entonces la cosa es que que si está está pero yo las estoy viendo ahora vi Iron Man 1 y puta qué película más vergona en realidad o sea es es súper buena y la Gwyneth Paltrow y y y y Downey Jr. tienen una química tan chiva en esa película porque ahí todavía no son esposos y no son esposos y no son nada no son nada tiene calzonazos pero ellas de los batean ellas de los batean ajá pero mira es una química tan chiva y ella te cae tan bien es tan dulcita y toda la onda puta esa película es buenísima a pesar de que en su época el 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 malo Jebediah y toda la onda no no me no me terminó de convencer pero ahora que la veo no me molesta tanto simplemente como que puta qué película y salió el mismo año que Dark Knight la de Nolan la de Nolan ese año tuvimos dos películas de superhéroes excelentes pero excelentes en su propio su propio porque Iron Man como película así de acción tracción comedia comic books la fórmula Marvel ahí yo creo que nació la fórmula Marvel y la otra como película así de Batman más como como tiene que ser una película de Batman bueno y le hicieron súper bien las dos a mí no me gustó en ese momento ¿cuál? la primera o sea entré y salía que chivo o sea me gustó más que haya salido ¿cómo se llama? Nick Fury porque ahí ya te abrían que venía que ahí empezaba ahí te abrían lo que viene no sé Hulk a nadie le gusta a mí la veo otra vez y a mí me gusta más que Iron Man me gustan partes de Hulk pero bueno cada quien verdad este lástima vaya Vronsky pasándonos al Falcon ya ojalá que saliera otra vez aquí el problema el problema es el problema es derechos es por derechos porque es universal entonces ahí hay un trato bien similar al de Sony Spider-Man es bien dudoso y tal por lo menos Sony está haciendo algo porque ellos no están haciendo nada ellos solitos por lo menos Sony sacó sus cuatro películas de Spider-Man pues si Omar ¿y hasta cuál día es? estoy en Thor en Thor me he quedado si solo lleva un par de días nada más con mi estrategia pero está es es chivo porque ya no me acordaba de las películas tenía un montón de tiempo de no verlas y son están súper bien hechitas o sea bien bien chivas todavía se sienten nuevas nuevonas a mí me gustó bastante Thor pero la vi hace poco y el estilo del director el director de Kenneth Branagh que le llega a hacer las escenas así con la cámara que mueve así que está dado mareo si hay un poco si ves la primera de Thor comparado con las demás se siente raro cuando la volvés a ver porque que le pintaron las cejas rubias y después cuando la vete después las cejas son negras no había aterrizado en el look del personaje todavía como que como se va a ver y ahora que ya porque yo me acuerdo que a Britoman no le gustó Ragnar no y no todavía no me gusta pero ya el Thor ya está del estilo de Ragnar ya lo aguantas así chistosito o te cae mal todavía es que depende de los chistes que haga es lo que o sea para mí siempre lo digo lo que fue el que no cuando avienta la mierda y le pega en la cara o sea una pendejada así no la soporto de ningún superhéroe era una pelota de medicina bueno pues eso va a pasar ya en el Love and Thunder va a ser va a ser eso mismo a ver si le dicen si le dicen bajarle un poquito al Watiti porque va a haber bastante que ver la que sí no me gusta es Avengers la primera la primera ya no yo la segunda igual la segunda por WandaVision me empieza a gustar la era de un tron que salía en el cine enojado pues pero a mí la primera yo sí la sigo viendo igual Iron Man 2 y 3 ya estoy así como que a ver qué tal bueno esto te va a gustar sensei esta noticia que The Rock Dwayne The Rock Johnson sacó ya anunció él él anunció que la fecha que va a salir la película Black Adam ya dijo que la fecha que tienen ahorita planeada es julio 29 del 2022 del otro año sí ahorita acuérdate que justo estaban anunciando a Pierce Brosnan como Doctor Fate hace como un par de semanas todavía están escogiendo el elenco menos que lo van a hacer este año y el otro sale yo creo que no lo mencioné en el show pasado pero lo pensé que yo dije pues el Doctor Fate es un personaje chievo y no lo han utilizado y qué onda y me llega a mí el personaje estúpido ha salido más veces en Legends of Tomorrow en Smallville no se salió pero creo que sí porque en Stargirl salió el casco como es producción de Pandemia lo van a firmar a todos con sus mascarillas pero después con CG lo van a arreglar yo me acuerdo Brito cuando en las en la universidad creo que vos eras el dueño de 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 Iron Man que detestábamos al Iron Man ah sí entonces mira lo que hizo la Marvel de de uno clase de un mal superhéroe ahora es lo máximo la DC puede hacer lo mismo y no lo hace pero pero fíjate que también tienes que ver ahí pero ella tiene los derechos de los buenos por eso imagínate es más todavía más estúpido pero yo creo que eso tuvo bastante que ver yo el actor el casting de haber puesto a Robert Downey Jr. como sí ahí la sacaron del parque fue como que eso le paga todo a los babosos porque quién no hubiera podido hacer el mismo papel y así de palomamente como lo hizo él yo creo que a nadie le cree habría que ver porque acuérdate que hay actores como talentosos que quise pero él lo hizo perfecto es que él fue una apuesta y él además ya tuvo esa experiencia en su vida personal y todos lo vimos o sea todos fuimos o sea conocimos a Robert Downey Jr. cuando estaba en lo peor de su carrera y luego su comeback y toda la cosa como que hasta eso you were rooting for him o sea querías que él fuera y esa fue la apuesta porque este drogo va a ser nuestro héroe de la película seguro que no va a recaer así de media producción y que la Mara la va a aceptar como había rumores de que como que otro que estuvo para ese papel era Tom Cruise no sé si eran rumores o era la Mara ese sí hubiera arruinado porque él él sí se mete en la producción de sus películas él no es que lo va a contratar va a leer sus líneas sino que él llega y bueno yo quiero hacer esta película y la vamos a hacer como Bruce Willis me imagino que mete plata para ser productor esta va a ser una película de Bruce Willis ah pues sí cambia todo entonces sí ahí hubiera tratado de moldar la película a su a su gusto a su gusto y no sé qué resultado hubiera tenido le pasó con The Mummy pues que él le cambió todo el enfoque y no le fue tan bien este deja ver otra otra noticia que tengo aquí es creo que hoy salió esta noticia por cierto que San Diego Comic Con anunciaron que sí iban a tener un evento en vivo este año y lo han programado en vivo con gente así y lo han programado para viva gente viva de carne y hueso sí 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 en cosplay pero en el mismo lugar todos juntos todos tosiéndose y echándose fluidos pues sí como todos van a andar con máscaras o sea solo vamos a permitir cosplay tipo de Doctor Fate de Stormtrooper si es Batman si es Batman no Batman Flash tiene que ser el traje de Israel Superman super chica bueno podemos hacer excepciones pero va a ser el el fin de semana del día de acción de gracias que también la gente está diciendo ok noviembre tal vez vea porque ya ahorita se habían puesto la meta de tener 100 millones de personas vacunadas para finales de mayo y creo que ya acaban de pasar 100 millones de personas no y supuestamente en junio ya solo vas a poder llegar a la a la farmacia mira aquí vengo va va me dio papito y adiós entonces noviembre se oye como que ya va a haber se ve se ve se ve posible pero la gente dice bueno se ve posible pero días fin de semana acción de gracias el fin de semana que vas a tu casa que tenés que ir a tu casa que esa es la tradición y aunque no vayas son los días más complicados para viajar cabal o sea aunque vos digas si yo voy a ir a San Diego pero está la mara que quiere ir a sus casas o sea que no van a ir a la Comic Con pero van a ir a sus casas y no hay aviones hoteles felices de la vida que vayan a haber eventos los aviones también todavía no está normalizado todo pueden hacer la convención en el avión convención convención exclímanos a los comicicos marketing le arreglamos para más ideas para más ideas y digo no ha habido de otras plataformas otras o sea juguetes han habido exposiciones virtuales pero DC no ha dicho nada Marvel nadie verdad no ahorita no no ha habido nada de eso nada de eso este bueno como la que no hagan aquella estupidez del año pasado de la DC que lo quitaron el lunes que no había un canal donde bueno aquí está esta charla separada esta charla aquí en este otro video siempre que la Mara suele escoger había un stream en vivo las cagaste un stream y lo quitaron el día siguiente la estaban grabando en la PC de Omar me trabó la computadora y no lo grabó es que la guardan queremos queremos que le vaya bien pero no nos ayudan por eso nos dicen Marbelitas Marbelitas eso es cierto pero no colaboran solo me adelanto porque sé que no va a ser noticia porque va por ejemplo Grito no la 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 extra del suele ser squad chiva pero si hay un spoiler ahí que a mí me hubiera gustado no saberlo hasta hasta ver la movie aquí un famoso vio hace seis meses al final el último cuadrito o actor que sale en una foto alcanzó a ver el pedacito y se soltó con el spoiler entonces ya en la en la extra ya se sabe ya se sabe que va a mí me hubiera encantado si se hubiera visto eso en la movie podría me cago sí yo sí pero bueno yo todavía no tengo ese spoiler pero a ver si a ver si aguantas porque cuando es que sale en agosto ya va a ser sí porque ahorita vas a ver videos ah conozca al personaje bla bla que salió en el trailer o sea aunque no esa es misión casi casi imposible es que salirte de internet ahorita eh y mire también como nunca hablamos de Ready Player Tour oh my god no aproveché ah ah película libro más no lo he leído con 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 nuestras expresiones creo que la mala ya cayó la continuación de Ready Player One a otro Artemis otro Artemis fíjate que me gustó más que Artemis definitivamente me gustó más que Artemis ah como no si lo terminé de leer eh sí me gustó más que Artemis pero fíjate que al final ese libro yo no sé si lo terminé de oír porque realmente me capturó que puede que te capture algo que al final no te guste o ya era morbo para ver hasta dónde llegaba porque decía puta mira yo me tardé en acabarlo realmente creo que ustedes ya habían empezado y terminado yo estaba todavía como empezando lo cual es una mala seña porque si me llega un libro vengo y a devorarme bueno Mar spoiler spoiler si no has leído ya salió hace rato yo creo que spoiler vamos a poner espérate solo para que no sé que estamos hablando de libros libros es libro no de cómic pero es una continuación o es algo no viste Ready Player One la película el libro está en la continuación del libro y yo les digo como se los he dicho fuera del aire para mí me da dos impresiones este libro primero que le dijeron al tipo mira vamos a hacer queremos que hagas el segundo libro pero tranquilo no metas muchos personajes para que no sea aquel gran huevo cuando hagamos la película que tenemos que conseguir tantos derechos y tal tal vez hasta le dijeron vaya ocupa estos porque ya tenemos los derechos de estos no sé se me hace y lo otro que se me hace que él dijo vaya aquí está no hombre cabrón métele más esta mierda está muy paquincito cuando empieza cuando empieza a hablar cuando empieza a hablar de los uno de las de las llaves está basada en los conciertos de de Prince y todo el capítulo es y el siguiente bar estaba basado en la presentación de Prince en no sé dónde y el siguiente bar estaba en de no sé dónde y el siguiente bar estaba puti yo puti cuánto cuánto va a mencionar o sea ya caímos ya tengo la idea es que ahora tenemos que ir a pelear con Prince que es un boss en este mundo pero antes tenemos que darle vuelta a todos los putos madres de este de este mundo porque hay easter eggs no sé y hay cosas que a mí me me molestan y y que me extraña y yo porque este tipo te acordás que cuando que que después salió ahí de que él realmente tenía un DeLorean con todos los Gilindujes y que compró otro para rifarlo entonces no sé me dio la impresión el tipo quizás tiene buenos gustos tanto Geeks y quizás de carro vea conoce pero ahí menciona en el libro si y en el Little Red Corvette se montaron los dos fulanitos adelante entonces a mí y al otro nos tocó ir atrás los Corvettes no tienen atrás imposible o sea no hay donde espacio cero y yo mira ese se me fue por encima de la cabeza porque no sé a qué le está haciendo referencia la discografía de Prince que supuestamente es un Corvette que salió en algún no sé video o película algo pues sí pero es que los Corvettes no es como que digas y en las alas del Toyota el Toyota no tienen alas tal vez era uno modificado era un Stretch Lemo Corvette no ya lo busqué yo también le di ese beneficio de la duda ¿sabes qué me molesta a mí? puta que los primeros episodios los primeros capítulos era era como que bueno me levanté con la música de que tenía no sé no sé si el el Ferris Bueller cuando se despertó en tal movie después me me fui me bañé en mi ducha que tenía la boca era Darth Vader escupiendo agua que desayuné y mis tostadas eran una cara de Stormtrooper me fui a hacer ejercicio y era una realidad virtual que parecía el templo de la perdición y te escribe el día nunca vive en el en el now o sea te escribe te escribe su rutina diaria y todo es referencia tras referencia tras referencia de de pop que se siente súper forzado y cansado 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 y y eso que en el primer libro igual incluía un montón de referencias a cultura pop pero era más interesante yo no sé cuál era la diferencia es que era más interesante y también estaba dentro del contexto de de que bueno está está el el concurso todavía está en auge está está reunido con la Mara que también está concursando entonces como que fluía más natural eso pues o sea y y también regresaba a su a su vida normal y ahí era como que describiendo así que vivo en esta todo rechaz mierda y en la pobreza y todo o sea había un contraste aquí es todo todo entra al entra al oasis igual que el mundo real porque el mundo real ya la había hecho igual que el oasis a mí también otra cosa que no me gustó a mí no me gustó para nada es que al principio desde el principio ves la química entre los high five que ahí ya solo creo que eran high four sí se ve muerto y puto olorándose verga o sea qué tipo más tóxico yo no no creí en ningún momento cuando la Artemis lo vuelve a a recibir porque se llevaban tan pura mierda al inicio que que después pasó esta crisis ah somos pobrecito y ponerle y de ahí en las primeras me acuerdo que que cabal que había que él tenía que jugar no me acuerdo qué juego que lo tenía que hacer y él nunca lo había jugado y lo tenía que vencer de una manera súper palomísima y tenía que ser él porque como ahora todo estaba basado en el que había ganado el anterior él tenía que hacer eso no podía ser el otro que si ya lo había hecho el de ninja y después en el siguiente en uno de los siguientes quest que había que entrar creo que era de world de warcraft que había que cantar una canción y la canta la otra o sea todo lo empezaban a hacer del señor de los amigos del señor todo lo empezaba a hacer otra gente y yo putin que él lo tenía que hacer todo y yo sentía que de repente hasta cuando se estaban dando reata con los princes él no estaba haciendo ni mierda entonces esto no tiene continuidad le dieron carry así como decimos la ambientación no será porque ya están pensando hacer las películas por eso no se ve así me dio la impresión a mí pero te digo que es una película que no me va a llamar muchísimo la atención eso sí después de que terminé de leer el segundo libro me quedé picado y volví a leer el primero y yo pula qué buen libro qué buen libro qué buen libro pero cuando lo iba viendo yo bueno voy a ver la película que realmente no me acuerdo mucho de la película te digo la película y el libro son completamente diferentes y yo realmente no había caído en eso entonces tal vez la película la hace buena la película me gustó la película y la película me gustó y el libro primero también pero a mí sí a mí sí son completamente diferentes sigo sin saber nada de eso nunca leí el libro nos da qué chivas el libro es bueno si lo puedes leer el primero el primero es bueno pero de ahí es cuando se mete con las con las películas de Hughes o de quién es que ah de Adam Hughes John Hughes me encanta verlas pero pedacitos o sea la Breakout no la he visto nunca entera no me llama la atención pero sí se llama cuál me gustó de esto Aventuras Aventuras de John Hughes son de John Landis me he equivocado no son de Adam Hughes yo sentía que en el primer libro te contaba te contaba cosas interesantes pero eran no sé quizás ahí yo tuve mala suerte te contaba cosas interesantes que vos decías voy a buscar esto a Google para ver si es cierto porque está chivo ese trivia que te ha dado y en este te contó que el artista que iba a ser este actor era el fulanito y yo me vale pega y también o sea yo me acuerdo que Prince creo que ninguno de los que estamos acá para mí era un cantante más con canciones buenas tal vez otro cantante hubiera sido diferente de Policia es la pila del chavo pero sabes que yo creo que parte de la de la de lo atractivo de Ready Player One era que vos podías de alguna forma ibas ibas por el Artemis no por cómo se llama por el cómo se llamaba el mero mero personaje Parcival Parcival ibas porque conocía su realidad y el chavo estaba viviendo en una en una en una realidad yuca difícil entonces vos como que pude que gane porque pobrecito hay toda la onda y en este empieza el hijo de puta pero súper bien o sea él es el mero jefe de todo entonces cuesta él es el dueño del mundo se cuesta que vos puedas tener como que empatía con él porque este cabrón está todo triste y todo y no hace nada por ganarse tu empatía cabal no hace nada exactamente en el otro si se esforzaba bueno al final me da risa de que al final me da risa de que tenían la nueva versión y que podías tener las versiones virtuales palomísimas de la gente pero no lo mandaron eso a la mierda porque la gente no está preparada para tener a sus seres queridos en la realidad virtual pero si podías tener a Prince y a todos y hablabas con ellos y yo desprogramaron era la opción yo preferiría tener a mi familia que yo sé que siempre va a estar ahí para verlos si ya no están conmigo y por qué no tenerlos a ambos ok bueno malo si no lo ha leído no se lo recomendamos vieron Invincible salieron tres episodios de la de la caricatura de Invincible mira yo la vi te cansaste yo la vi te digo que mi primera impresión así animación americana vamos a ver primer episodio le tuve que hacer huevos a la animación aunque lo acepto que yo me quedaba no no es mi tipo de animación pero no está mal no está mal hecha pero puta qué buena historia la historia yo que paloma la historia pero ya desde el primero o a partir del segundo no desde el primero me empezó a gustar y yo ya sabía el spoiler del primero yo ya lo sabía cuántos viste no sabía ya vi los tres yo solo uno yo sabía yo también parejo yo no sabía si el spoiler o sea el cliffhanger del primero que yo ya lo sabía no estaba seguro en qué nivel de la historia iba a ser si eso iba a ser hasta el final 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 y yo ya va chivo porque esto era lo que yo sabía de esta historia ya estuvo ya de aquí para allá ya voy cero conocimiento pero qué buena esta historia ah pues lo voy a ver fue post crédito la basada no pero pero no leíste el cómic no has leído el cómic no no leíste no sé tampoco nada de eso porque mira la que va a gustar vale y hubo un episodio único verdad eso creo sí hace tiempo sí 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 por eso es que me contaba yo de ese es el onda de que el el cómic o sea la animación se parece un montón al cómic eso me di cuenta en ciertos paneles que yo dije esto parece un cómic o sea un cómic y si yo veo ese tipo de dibujo en un cómic es buenísimo o sea es realmente uy que no va a haber la publicidad del sitio o sea sí bien basado en en el en el cómic sí así que hay que ver sí realmente sí sí está bueno y sí me imagino que vas a seguir estando un 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 episodio de la semana sí no sé cuánto van a ser realmente no he estado tan al tanto pero 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 si llegan los vos ves los superhéroes de los principales bien copiados de otros superhéroes ah que vale son contrapartes ajá y de ahí pero de ahí hay otros medio chillados los poderes raros me gusta ajá no no es que lo pensé porque iba a ser spoiler y acaba de salir déjame la chance sí por supuesto no pero voy a ver esta escena ponerle esta escena es lo mismo lo mismo ajá si hasta sale no sé se va a ver bien cuando está cagando en el baño que entra la mamá sí ponerle no es spoiler pero sale un personaje que tiene un mazo como que si es el martillo de Thor voy a perder así quería ver yo que Thor pegara pijazos como se ve ahí eso sí bien animado que sentí que una babosada pesada y le pegó unos pijazos a la mara y no está buena muy muy buena realmente yo vi el primer episodio y yo y no son cortos son como de una hora si el primero eso que pasa en los créditos y de repente está en la escena larga y yo ya no pude seguir ese mismo día que se acuerdan que les dije yo pude según yo hasta el sábado iban a salir y creo que jueves yo no sé cuándo les dice que que ya estaban y al día siguiente yo pude a ver a ver lo siguiente no están bueno bueno y falcon que ya no no lo mencionamos por hablar de las cuatro horas de del no vieron la versión blanco y negro que no me imagino que era igual pero con menos colores no ahí es donde no sé si les empecé rapidito ahí logré apreciar a a a a arseid viendo a la mujer maravilla muerta en el que está en blanco y negro este que la 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 white manor lo están reconstruyendo al final al final en la esquina y otra cosita que que noté que no me acuerdo pero está chino a mí me gustó también bueno pero es otra otra película o es algo algún no es la es la misma mira dicen que la última escena hay un cierto cambio en la conversación de del guasón y batman yo no lo pude reconocer pero de ahí es la misma la misma película solamente que pero está en hbo esa otra película solo que está recontra escondida pero ahí está bueno pero falcon el winter soldier le gustó el winter soldier a mí el segundo me parece me pareció lenta al cabal tiene sus momentos como que súper lentos y después unos momentos que fue puta agárrate y pero no no se comparen lentitud contra WandaVision o sea yo WandaVision llegué como les dije se acuerdan en el segundo tercer episodio diciendo puta si esta mierda no arranca y esta no esta puya está bien en las partes lentas pero en el mismo episodio tiene sus cambios de velocidad bien yucas así como que de repente le meten la pata al acelerador y juega agárrense a mí se me hace que es por lo mismo de los costos de producción para no que no es una película claro eso de que el primer episodio tenía una secuencia chiva bien chiva de acción al inicio y después es como que bueno aquí estamos en la casa aquí winter soldier todo traumado el otro luchando con préstamos préstamos y cosas así va a ser spoiler o sin spoiler yo creo que a todas las manos la veo ¿crees? vamos pero esa es la cosa que ahorita yo no hice una especulación de quién va a ser este cómo el multiverso sino que es como que hey que chiva la secuencia de acción hey mira este personaje quién es en cómics es este fulano bueno no es pero algo del primer episodio dale ah perdón quién es el power broker bueno la marvel es un chavo que le hace operaciones a la madre y le da poder y le da poder y por ahí va porque eso es lo que se logra ver y que estos están están en contra de él porque quieren huir a la gente después del VIP y toda la cosa pero el otro no y este cómo se llama y a alguien les da poderes a ellos si el capitán american no tiene poderes entonces por ahí puede ir la cosa yo siento que sí por ahí va mira te digo que en el primer episodio a mí me gustó y que no lo amarré no lo vi venir que no tampoco es un detalle creo yo tan importantísimo para la historia y para el universo marvel pero el hecho de por qué él era amigo del chinito viejito y era porque él era el que había matado al hijo me gustó ese pequeño detalle que para mí justificó las partes lentas que te estaban contando del Winter Soldier de ahí en el segundo te digo yo cuando vi al 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 US Engine entrenando con el escudo y que lo tiraba y lo yo quizás tiene poderes pensé en ese momento después te dejan claro de que no tiene hasta él mismo lo dice y y cae bien el bicho cuando lo empezás a conocerte cae bien hasta el final al final aquí hay algo el primer episodio cuando lo cuando sale y lo y te dicen aquí está el nuevo capitán de América solo solo ese meme que lo disfrazaron del viejito de con el casco es que sí como que la correa del casco cuando lo comprime lo amarraron muy duro con mucha fuerza y yo no sé si es que yo me estoy imaginando cosas y deseos que quisiera que alguna vez quisieran pero no sienten ustedes que con este super agente afroamericano que salió ahí y con los hijos de la Wanda un John Avengers ya ya va de camino ya va de camino todos son semillas ojalá en la fase de 7 8 9 porque esto no creo que lo quieran detener yo creo que sí pero pero ya después con lo de la Wanda Bichon que la directora ni siquiera sabía quién era Mephisto pues ya mejor no ponerse por tanta teoría loca pues porque te termina frustrando un poquito al final mejor la verdad tranquilo yo por ejemplo Wanda Bichon si los quería ver a las 2 de la mañana y algunos los este no yo lo estoy viendo ya al final y al revés a mí estos yo siempre los veo religiosamente los viernes que ya ve después de después de hacer ejercicio cenar y todo me pongo a verlo pero pero no no me espero hasta el sábado ya siento yo que me va a salir un spoiler por ahí este 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 ni vi ninguna extra o sea no ha estado así que cuando no sé si había salido el negrito antes el 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 Bradley no sé si había salido ese fue el primer brinco que pegué puchica yo este debe ser este ay que chivo y otros he tenido que ir a no me puedo toda la historia del US agents y está bien vinculado con todo esto de del power por eso es que le estoy hablando así porque hace dos días no sabía nada de esto pues este ya ya se le había más gusto todavía al principio me quedé ¿quiénes son esto? la bicha me la podía solamente porque era la de Star Wars o sea la de solo de ahí este no andaba cayendo pero ya me gustó quizás ahora sí lo voy a empezar a ver más y el amigo el el Bucky de del US Agent es alguien que después llega a ser ¿verdad? sí existe la verdad es que el US Agent lo que estaba mencionando antes de que le dan bastante le dan su backstory le dan su 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 personalidad como para que no caiga tan mal yo creo que también se lo están tratando de cuidar porque el US Agent en cómics ahorita todavía está pues o sea es es un personaje es un personaje pero empezó como empezó como no tiene tampoco super suero no recuerdo ahí sí estoy algo mal en la historia pero sí sé de que el tipo ah no no es super suero porque le dieron poderes de otra forma y él era un héroe siempre así patriótico se llama el super patron creo que se llamaba pero era como más extremo era era bien así como conservador bien así todo la patria primero y nada más entonces cuando se va a Steve Rogers le dan el puesto a él y él tenía su grupo de sidekicks eran tres entonces creo que los otros dos tuvieron problemas que uno uno tenía registro de arrestos de arrestos por otra banda el otro no tenía visto el otro a saber si eran drogas no me acuerdo pero por algo dijeron miren no los podemos tener porque van a ser un problema de relaciones públicas entonces lo único que entró fue este tipo y él empezó llamándose Bucky pero después le dijeron mira Bucky es un término lo agarra cerotazos ahorita el otro ajá o sea al no paso al jeep ajá camión entonces ahí es que se pone el nombre que él mencionó ahí en la en la serie que no me acuerdo cuál es pero Battle Star ah que le dicen no vámonos bajémonos del carro está mal el nombre pero sí pero sí pero es más es más directo pero no es como que vas así misterio aquí sino que ahí va pues hay más acción desde el inicio es acción es acción como vio vio una figurita más religiosa y ya 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 se sabe con esa figurita hacia dónde va esto no le parece nada y también no sé si tiene algo que ver con lo que acabas de decir pero leí vi el encabezado de una noticia que decía que el varón el cara roja había pronosticado quién iba a ser ese villano desde la película del Capitán América no lo quise leer obviamente no sé no sé a qué se refería pero pero por ahí vi ese artículo esa es cortita es lo chivo ya falta cuántos cuatro sí va a ser bien corta va a ser que son los seis pues el este US Agent o sea lleva la pelea que tuvieron encima del del contenedor y todo pero solo soltó el escudo para salvar al amigo y ahí va y ya no podía hacer nada el pobre y se murió Redwing pobrecito y por qué no lo querrá nadie lo quiere el Redwing porque te acordás que también la 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 ajá que cuando cuando en Civil World en Civil World que que él hace algo ahí con el Redwing que no no le voy a hablar como no saludalo no lo voy a saludar que tal vez lo 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 humaniza lo humaniza mucho el Redwing este es mi mi mascota no me está chiva yo creo que igual no no va a ser ahorita la Marvel creo que ninguna le ha fallado salvo los Vengadores no Vengadores 2 un tronco sí la verdad es una mierda yo me acuerdo desde que comenzó que nosotros teníamos un montón de de teorías de cómo iban a volver a llamar a los a volverlos a juntar a los a los a los un aparato atrás los audífonos está comiendo no es una lámpara gran caso que te hizo señale quien le manda entonces eh 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 no me acuerdo lo que estaba diciendo al principio algo habíamos visto algo ah que comían a juntar los Avengers y de repente la película comienza aquí están los Avengers todos juntos no le toque llamar al Hulk y lo tienen que ir a buscar pero no no es como que no no voy a ir y después va está bien voy sino que al Hulk no ya estaba ahí ya se estaba en la 12 ah en la 12 esa fue la que le decía ya se está haciendo noche tranquilizante duermo tan temblor pues bien hombre bueno esos temas yo creo que hablamos mucho ya estamos en dos horas casi señoras y señores tiempo gracias contarle media hora de lo que se cortó el stream sí para mí era unos chistes que se perdieron ahí porque ya no los pudimos repetir y no quedaron grabados pero no imaginan no imaginan los de youtube si están completos lo que van a ver lo que van a ver en youtube no es todo hay seis versiones más seis veces que se cayó el sistema y la versión que hizo el sensei en blanco y negro también es la versión es la versión monaural señoras y señores muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio ellos son Iván de Dios Pérez Strider Spinal Rux 30 Simón Rodríguez Pérez Quizel Silva Pichur Andrés Rosales Mendoza Carlos Díaz el compadre Kiko Monfa y Benigno Mandujano así que muchísimas gracias a todos ellos y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo solo tiene que ir a comic kikos arroba perdón comic kikos punto com sí ahí puede ver las diferentes opciones para para hacerse productor ejecutivo ambas nos sirven y ambas lo hacen a usted productor ejecutivo para un montón de episodios así que porfa échennos la mano ahí y quiero ver si usted quiere ser parte del telegram del chat de telegram tenemos dos vías uno que lo puede hacer a través de twitter mándenos un mensaje con arroba comic kikos o la segunda es mándenos un correo a comic kikos arroba gmail punto com y ahí con gusto nosotros le mandamos la invitación al canal de telegram y si usted juega dungeons and dragons ahí también en el canal de telegram le avisamos cómo meterse al canal de discord claro vamos a ir metiendo todo y allá por noviembre va a poder entrar el de diente señoras y señores pasenla bonito no sé si hay algún trivia de la semana hoy o algún chiste no vino julio no vino julio ya se los mandé todos a julio no me quedé con copia quién es ese julio el que tú hablas sí ni modo bueno mara nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud 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 salud